El Frente Civil que vamos a una visa reviste nuevamente de lujo con estos nuevos integrantes ya está creciendo esta familia a nivel de la provincia. Realmente tener estos tres gremios para nosotros pues nos llena de mucho entusiasmo y nos sentimos muy felices de compartir realmente con este gremio de profesionales de la provincia como es el Colegio de Ingenieros Civiles, representado aquí como su presidente, el ingeniero Fabricio Villavicencio, el Colegio de Abogados de Manaví, está aquí su representante. Estamos esperando también al presidente del Colegio de Médicos de Manaví, el doctor Richard Vallejo, que también se incorpora al Frente Cívico. Así que igual que otras organizaciones como la Junta Cívica del Cantón Tosagua, que también pues es parte, tenemos en diferentes cantones de la provincia. Y eso que tratamos como Frente Cívico es de unificar a la provincia. Este no solamente es un Frente Cívico de Puerto Viejo y de Manta. Aquí lo que queremos es que participen los 22 cantones y hacer una sola agenda de desarrollo de la provincia. Bueno, agradeciendo al Frente Cívico de la provincia, representado por la señora Patricia Abriones, que ha tenido el agrado de invitarle a ser partícipe de este importante movimiento cívico de la provincia y que está siempre al pie de lucha tratando de buscar el bienestar de toda la comunidad manavita. Bueno, es una realidad que no solamente los médicos los hemos palpado, sino toda la comunidad en general, los grandes problemas que tenemos en todos los aspectos. Y la salud no queda atrás, más bien con la presencia de la pandemia vinieron a agudizarse muchas cosas y quedar reflejadas todos los déficits que teníamos en lo que es la atención de salud en nuestra provincia. Y nosotros es una preocupación que como médicos de formación y del grupo de apoyo que siempre estamos comentando del tema nos preocupa y queremos involucrarnos y ser parte importante para buscar la solución a todos los problemas que tenemos en materia de salud dentro de nuestra provincia. Trataremos de entrar en diálogo con todas las autoridades que están en la actualidad dirigiendo nuestras instituciones y trataremos de llevar también ideas positivas para tratar de salir adelante de esta situación negativa que estamos pasando en salud en nuestra provincia y en nuestro país. Así es, estamos muy agradecidos con la señora Patricia Abriones quien nos invitó a formar parte de este Frente Cívico. Creemos y estamos seguros que este Frente Cívico es importante para el desarrollo de la provincia de Puerto Viejo y con esta unión que hemos formado entre los gremios y este Frente Cívico estamos seguros que vamos a tener buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!